A partir de 2012, Misión de Doña Margarita reafirma su compromiso con las mujeres de México, con capacitación, apoyo, acompañamiento y orientación a las emprendedoras, acercando al cliente productos diferenciados y de calidad. Desde entonces han participado más de 520 emprendedoras, con la colaboración de instituciones de prestigio como Fundación Proempleo y TEC de Monterrey, entre otros expertos. Actualmente reciben acompañamiento ocho proyectos productivos. Yo me dedico a dar servicios de Coffee Break, bocadillos, repostería. La idea surgió a través de que yo llegué aquí a la Fundación a aprender, me inscribí en los cursos de repostería y cocina. Después de que ya decidí que era lo que yo quería emprender, que era algo que lo podía hacer desde casa, que podía pedir mi material a diferentes proveedores y me llegaba hasta la casa, decidí que sí eran los moños. Yo empiezo a trabajar ya de lo que yo había aprendido acá, empiezo a hacer banquetes. Empezamos solamente con dos productos, este que fue las cebollitas picositas y la salsa macha, y de ahí después surgió la mermelada de fresa, después los chiles habaneros y al final surgió la granola. Empiezan a ver mi forma de cómo monto mis desayunos, mis Coffee Breaks, los servicios de alimentos, que son ya las comidas en tiempos. Y ya de ahí, Misión me empieza a promocionar con la embotelladora. Prácticamente estoy iniciando, como quien dice, de lleno, no me conoce mucha gente. Sí quisiera a lo mejor tener alguna sucursal, surtir a otras partes de aquí, de Hidalgo. Al inicio nada más empezamos aquí en la fundación y con embotelladora Las Margaritas y nuestros familiares. Ya después de ahí empezamos a buscar puntos de venta. Misión de Doña Margarita lo que hace es ponerte en tu mente ese chip de emprendedora y ese chip de decir, tú puedes y tú lo sabes hacer, lo vas a hacer. Mi meta es ser una de las banqueteras más reconocidas en Coautla y a sus alrededores. Y el local se llama Turquesa Showroom y ahí entregamos nuestros moños. Ahí tenemos un espacio en donde los exhibimos y hacemos entrega física de nuestros moños. También estamos ya en la página de internet de Misión de Doña Margarita en donde pues ya lo más sorprendente de esto es que ya puedo hacer envíos nacionales. Hemos pensado en exportar el producto. Creo que tres de nuestros productos pueden ser muy bien aceptados. Hay competencia, entonces tenemos que seguir pues ahora sí que aprendiendo y pues luchar por sus sueños, por lo que uno quiere, ¿no? Por lo que uno piensa que puede uno lograr hacer. Te realizas como persona, te realizas como mujer, o sea, te sientes útil y lo más hermoso, sabes que estás ayudando a que otras familias puedan crecer junto contigo. No quiero dejar de dar clases aquí. Entonces es algo, gracias, simplemente gracias. Es difícil, sí es difícil. Es mucho trabajo, sí. Pero vale la pena al final ver un producto terminado. Es muy importante, yo creo, el insistir, insistir, insistir. Pues hay que seguirnos esforzando y hay que seguir viendo todas las áreas de oportunidad para mejorarlas. Esa es la principal visión de Velvet. Tener la tienda física y poder vender material. Incluso podemos impartir ahí cursos para poder generar que las demás personas se puedan emprender. No, ya créetela, porque eres ya toda una empresaria. Digo, bueno, pues creo que sí. Que siga apoyando a muchas mujeres que la verdad es que lo necesitamos. A la señora Margarita, que hizo esta fundación y que gracias a ella, pues no solo yo, muchas de las compañeras están aprendiendo y también laborando y empezando a vender lo que aquí venimos a aprender. Este aprendizaje que hemos recibido como mujeres ha sido también mucho porque nos han estado capacitando. Entonces agradecerle de antemano todo lo que ha hecho por este proyecto y por muchas mujeres más. Y aquí te abren las puertas, te abren los ojos y salimos adelante. Y lo que más he aprendido de la fundación es ese lema, ayúdanos a ayudar. Entonces, en su momento me ayudaron, en su momento estoy ayudando y quiero seguir. Y es algo que a mí me satisface enormemente ayudar. Gracias. 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 Gracias.